Vámonos a los cintos, ¿quieres dulce? ¿Quieres una baladita? Vamos a ir a una baladita ¿Quieres balada? ¿Balada? ¿Cuánta gente enamorada aquí? Levanten la mano la gente enamorada Camarones, anúnzame para allá la gente que está enamorada Con las manos arriba Esto se va a poder indicar a la gente que está gozando A la gente que... Levanten la mano que está gozando Así me gusta, así me gusta Yo veo poca gente que está gozando Si no hacemos merengue, no están mal Levanten la mano la gente que lo pide merengue ¡El merengue! Bueno, píganlo, píganlo, merengue Oye, ¿cómo dices? Sabroso, bello Si tú piensas que no te amo Es que tú no te das cuenta que nadie más puede morir Yo siempre estoy esperando De cada ocasión que existe para llenarte mi bien De mis besos y caricias y con muerte toda toda De placer Si tú piensas que no te amo Es que tú no te das cuenta que nadie más puede morir Yo siempre estoy esperando De cada ocasión que existe para llenarte mi bien De mis besos y caricias y con muerte toda toda No sé No te lo dices, no hay ni cuenta Hoy no sientes miedo y mal Mi amor, que te ame tanto Buena y única felicidad Por ti suspiro y canto Si tú eres dueña de mi amor y todo mi ser Mi amor, yo no te quiero perder Porque te quiero tanto Mi amor, yo no te quiero perder Porque te quiero tanto Porque te quiero tanto Como dice la vaina ¡Sweet! 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 Yo sé que lo está gozando ¡Sweet! Señor, a mí me gusta ver la gente bailando Porque en Italia Dice que suena la música dominicana Cada mujer a ganar a sus tigres y lo baila Igualmente las mujeres O yo no son que a ganar a sus mujeres Y la bailan también O sea que allá se goza Y somos dominicanos Y él se goza de más ¡Sweet! 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 ¡Sigue con el amor! ¡Amen, sui! ¡Amen, sui! ¡Oye, huella! ¡Sonido! ¡Gosa, goza, goza, goza! ¡Ozui! ¡Oye, huella! ¡Se está gozando! ¡Anda, rígado! ¡El hombre se va a recargar! ¡Oye, huella! ¡El gorillo, el panillo! ¡Si tú piensas que no te amo, mamá! ¡Si tú piensas que no te amo! ¡Ay DIO! y 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